El vestido de novia de Meghan Markle es igualito al de esta infanta. ¿Se copió? No han pasado ni 24 horas y el vestido de novia de Meghan Markle ya se ha convertido en todo un debate internacional. Las comparaciones no se han hecho esperar y parece que ya se ha encontrado a la persona en quien la duquesa de sus ex podría haberse inspirado. Se trata de la infanta Cristina, hermana del actual rey de España, Felipe VI. Si comparamos el vestido de Meghan con el que se casó en 1997 con Iñaki Urdangarín, lo cierto es que son como dos gotas de agua. El corte es exactamente el mismo, sin estampados, con cuello de barco, manga tres cuartos y una larga cola. Eso sin contar que los dos están hechos de seda.Hasta los velos tienen una gran similitud ya que ambos son largos, están bordados con flores y son sostenidos con unas impresionantes tiaras. La única diferencia entre los dieños es su creador. Cristina eligió al reconocido español Lorenzo Caprile mientras que Markle optó por Claire White Keller, al frente de la prestigiosa casa Jivenki. Las dos tiaras, aunque diferentes, tienen un gran significado personal. La que llevó la infanta española pertenecía a su madre, la reina Emerita Sofía, un regalo que le hizo el gobierno español en 1962. La de Meghan también fue heredada de la familia real, más concretamente de la reina Mary. En ambos casos, dos piezas históricas de gran peso. Aunque son bellezas muy distintas, las dos novias optaron por un elegante recogido y un maquillaje natural, una característica que ambas aplican en su día a día. La sencillez fue la elección de las dos para este día tan especial en sus vidas donde la felicidad opacó a cualquier otro accesorio o prenda. Como dos gotas de agua, el vestido de Meghan Markle ya se lo puso otra. Cristina de Borgón, hermana del rey de España, lució un atuendo parecido al de la esposa del príncipe Harry para su boda hace más de 20 años. El momento de la verdad llegó. El secreto mejor guardado por Finn fue revelado al llevarse a cabo la boda entre el príncipe Harry y su ahora esposa Meghan Markle. Los detalles del vestido que Meghan Markle usó en este día tan importante habían estado reservados, pero ya fueron expuestos al verla salir en solitario rumbo a la capilla de St. George para encontrarse con el príncipe Harry. El atuendo que usó Meghan Markle fue comparado por algunos medios españoles como El País, con el diseño que usó en su boda la infanta Cristina el 4 de octubre de 1997, hija de los reyes eméritos de España y hermana del rey Felipe. El vestido de Cristina lucía un escote barco, estaba hecho de seda, de líneas muy sencillas y con una larga cola. También llevó una tiara de flores de diamantes. El corte de escote, mangas y terminación coinciden con la descripción y apariencia del vestido de Meghan. En el caso de la infanta Cristina, el vestido fue diseñado por el madrileño Lorenzo Caprile, que buscaba una fusión entre el estilo clásico y una modernidad estructural. Por su parte, Meghan encargó el diseño y hechura de su vestido a Claire White Keyer, quien está al frente de la famosa casa de modas Jibbenki. Pero las coincidencias continúan. Ambas novias llevaron tiaras en su camino al altar. La infanta Cristina llevó una diadema floral de diamantes y platino, de la casa joyera meyerio, que el gobierno español regaló a la reina Sofía en el marco de su boda con el rey Juan Carlos en 1962. Mientras que Meghan utilizó una tiara también hecha de diamantes y platino en 1932, aunque el broche central data de 1893. Perteneció a la reina Mary de Tec, abuela de Isabel II y esposa del rey Jorge V. Ella le obsequió la tiara a su nieta, poco antes de su coronación en 1953. Las espectaculares joyas que usaron ambas novias sostuvieron sus largos velos, los cuales fueron bordados con flores. Sin embargo, Meghan se aseguró de que cada una de las flores bordadas en su largo velo de 5 metros fueran representativas de los 53 países de la familia de naciones de la Commonwealth, de la cual Isabel II es su máxima representante. El cabello recogido en un moño bajo, el maquillaje natural y los zapatos de punta, son detalles similares, que saltaron a la vista de los especialistas en las familias reales. Vestido a Claire Whitekeller, quien está al frente de la famosa casa de modas Jibenki. Pero las coincidencias continúan. Ambas novias llevaron tiaras en su camino al altar. La infanta Cristina llevó una diadema floral de diamantes y platino, de la casa joyera Meyerio, que el gobierno español regaló a la reina Sofía en el marco de su boda con el rey Juan Carlos en 1962. Mientras que Meghan utilizó una tiara también hecha de diamantes y platino en 1932, aunque el broche central data de 1893. Perteneció a la reina Mary de Teck, abuela de Isabel II y esposa del rey Jorge V. Ella le obsequió la tiara a su nieta, poco antes de su coronación en 1953. Las espectaculares joyas que usaron. Las dos novias optaron por un elegante recogido y un maquillaje natural, una característica que ambas aplican en su día a día. La sencillez fue la elección de las dos para este día tan especial en sus vidas donde la felicidad opacó a cualquier otro accesorio o prenda. Como dos gotas de agua, el vestido de Meghan Markle ya se lo puso otra. Cristina de Borgón, hermana del rey de España, lució un atuendo parecido al de la esposa del príncipe Harry para su boda hace más de 20 años. El momento de la verdad llegó. El secreto mejor guardado por Finn fue revelado al llevarse a cabo la boda entre el príncipe Harry y su ahora esposa Meghan Markle. Los detalles del vestido que Meghan Markle usó en este día tan importante habían estado reservados, pero ya fueron expuestos al verla salir en solitario rumbo a la capilla de esta infanta. El vestido de novia de Meghan Markle es igualito al de esta infanta. ¿Se copió? No han pasado ni 24 horas y el vestido de novia de Meghan Markle ya se ha convertido en todo un debate internacional. Las comparaciones no se han hecho esperar y parece que ya se ha encontrado a la persona en quien la duquesa de sus ex podría haberse inspirado. Se trata de la infanta Cristina, hermana del actual rey de España, Felipe VI. Si comparamos el vestido de Meghan con el que se casó en 1997 con Iñaki Urdangarín, lo cierto es que son como dos gotas de agua. El corte es exactamente el mismo, sin estampados, con cuello de barco, manga tres cuartos y una larga cola. 7. George. Para encontrarse con el príncipe Harry. El atuendo que usó Meghan Markle fue comparado por algunos medios españoles como El País, con el diseño que usó en su boda la infanta Cristina el 4 de octubre de 1997, hija de los reyes eméritos de España y hermana del rey Felipe. El vestido de Cristina lucía un escote barco, estaba hecho de seda, de líneas muy sencillas y con una larga cola. También llevó una tiara de flores de diamantes. El corte de escote, mangas y terminación coinciden con la descripción y apariencia del vestido de Meghan. En el caso de la infanta Cristina, el vestido fue diseñado por el madrileño Lorenzo Caprile, que buscaba una fusión entre el estilo clásico y una modernidad estructural. Por su parte, Meghan encargó el diseño y hechura de su boda. Eso sin contar que los dos están hechos de seda. Hasta los velos tienen una gran similitud ya que ambos son largos, están bordados con flores y son sostenidos con unas impresionantes tiaras. La única diferencia entre los dieños es su creador. Cristina eligió al reconocido español Lorenzo Caprile mientras que Mark le optó por Claire White Keller, al frente de la prestigiosa casa Jivenki. Las dos tiaras, aunque diferentes, tienen un gran significado personal. La que llevó la infanta española pertenecía a su madre, la reina Emerita Sofía, un regalo que le hizo el gobierno español en 1962. La de Meghan también fue heredada de la familia real, más concretamente de la reina Emery. En ambos casos, dos piezas históricas de gran peso. Aunque son bellezas muy distintas.